El próximo domingo 25 de enero se realizará la cuarta edición de la carrera con motivo al día de la enfermera que organiza Nieves García. La competencia recorrerá la tradicional ruta de la salud que saldrá del paseo Juárez-El Llano. En la presentación de la justa atlética estuvo presente el director de atención al deporte municipal Adolfo Sánchez, quien comentó que el municipio de Oaxaca de Juárez apoyará al igual que el año pasado dicha competencia. Los organizadores comentaron que antes del banderazo de salida habrán actividades previas como la medición de la glucosa, el programa ponte al 100 de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, todo con el fin de erradicar la obesidad y el sedentarismo en la población. La carrera comenzará en punto de las 9 de la mañana y se podrán inscribir hasta el día sábado. Hasta el momento están inscritas 500 personas y esperan mil competidores. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Gracias.